Vendedores de batatas del kilómetro 43 de la autopista Duarte en Villa Altagracia, quienes están impedidos de mantenerse laburando a la orilla de la citada vía, hacen un llamado a las autoridades a buscar solución a esta paralización de sus negocios, ya que no están generando ingresos para mantener a sus familias. Alejandro Fidel Francisco nos amplía. Yo tengo 42 años pidiendo la semilla y la batata y lo dulce, aquí en el kilómetro 72 de la autopista Duarte. Familias humildes que desde hace más de 40 años se han dedicado a vender batatas asadas, dulces y semillas de cajuila en poste en el kilómetro 40, expresaron que están pasando hambre con sus familias luego de que hacen unas tres semanas, fueron desalojados e inclusive con violencia por parte de miembros del Ejército Nacional al servicio del Ministerio de Obras Públicas. Dicen que se sienten abusados porque a pesar de que fueron humillados, ninguna autoridad se le ha acercado para darle una explicación de por qué lo hicieron y mucho menos para anunciarle alguna posible solución a dicho problema. expresan que una salida menos gravosa sería que el gobierno le construya una plaza en esa zona y si no, por lo menos asignarle una pensión digna para que puedan mantenerse, pero también mantener el estudio de sus hijos. Me siento afectado porque tuve una gran pérdida tanto de semillas como de batatas asadas, y eso me dio hasta el deseo de llorar. Yo tengo 56 años que ya no me dan trabajo en ninguna parte, así que estoy ahora mismo desamparado de todas las cosas, ni me dan empleo ni tengo que hacer ni tengo que tratar de comer siquiera robo nuevo, que no me da para, que no alcanzo para otra cosa, andando pidiéndole a los vecinos. Por favor, señor presidente, necesitamos la ayuda de usted. Tenemos aquí más de ciento y pico de años trabajando, y se vienen los profesores de la Plaza de la Batata. No puede desaparecer, porque la gente que nos acompaña, la gente de Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, y también se están enquejando con este asunto. Hemos perdido mucho dinero, hemos perdido mucho dinero. Estamos ya, mire, es pasando hambre que estamos, es pasando hambre, señor presidente. De ahí que ellos se ganan su sustento para llevárselo a su familia. Entonces, prácticamente, eso yo lo veo en una zona abusiva. Esos padres de familia. Hoy en día, esos padres de familia con su familia están pasando hambre, porque prácticamente lo quitaron de ahí. Entonces, si lo quitaron de ahí, el gobierno debe de tomar una medida de cómo buscarle sustento a esa familia. Mientras tanto, hoy, desesperados, una comisión de los afectados vino al ayuntamiento municipal y se reunieron con la licenciada Glenys Thompson, asistente especial del alcalde José Miguel Méndez, donde la prensa no tuvo acceso por instrucciones o mandatos del señor Luis José Díaz, dirigente del PRM, aquí desde Villa Altagracia, Alejandro Fidel Francisco, CDN.